ah viene pa mi rap el aprox la irrotación hostia el ace va tocadísimo muerto el ace tengo de fuser outside es el defuser... no, no puedo hacer nada, bueno creo que vienen por escaleras naranjas eh si y en escaleras naranjas gente puso una ventana lo tengo ya en arte la llana la puedes matar eh muerta otro más otro te entra otro creo que más aquí herido ahí vienen azules eh aquí está aquí en okua bien lloro está en el puto lateral tío me he injureado dentro del punto WTF en el tejado está en el tejado ah pues que coño hacéis todos ahí fuera tío salvar al compa y hostia blitz pero aquí blitz caca eh justo cuando acabo de terminar el atachment que llevo es uno que se compraba en un bundle hace mucho que pasa? que dices David? que me ha pillado justo perfecto cuando te invité te invité pero hace muchísimo eh joder se lo acabo de decir como esta? joder bueno dentro de lo malo no es lo pego van a entrar aquí como se llama la fuente esa? si la fuente no? tumba o tumba bueno no se aquí al lado no se como se llama esa tumba abajo de escalera claro si tumba aquí yo no se no se la asaba sin 4 soy muy malo tío muy malo eh donde? ariana el chico totalmente viera que ya me la en el hombro o sea es que estoy viendo otro juego había jugado bien en el fondo en la posse el cambio de posse no vas a amarillo no vas a amarillo como le fallo la sofía adentro por una ya no va tiene que ser por un vaya pero hermano tío hermano tío una bala tío habrá inventado una de... curiosamente puede reforzar la hay la Ashenjur tío que arma de alivio en el pecho que arma de alivio en el pecho gn fue nada fue nada mira fenrir sube sube de frente vete por ahí vete 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 entra ahí a la derecha abre ese cuarto ostia pues si cae uno bro que cojones se va por las ventanas vete 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 o bueno venga haz lo que quieras si tu te confías esta en la puerta de frente esta en la puerta esta en la puerta he quemado el dos tiene un punto 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 uno y se mete por la ventana cagado uno en cepo ay puta madre cuesta estáis muerto cae ¿Dónde? ¿Dónde? Joder, donde el biombo, bro A la izquierda Podéis plantarla de una, no tiene ese 4 Ya, Fenri, la estás viendo Vente a plantar tú, Fenri, por Dios Detrás del semi-muro, bro Ahí, agachado Plant, plant, plant Está plantando el pibe, eh Ya está Se cruza uno, se cruza uno Vale Es que son malísimos, bro Ponen unos alambres de De papel albal 27, loco 16 horas al día sin ponerte de perico, bro Es que... Ale, ale Están en el... ¡Qué mano! En el otro lado, eh, chicos, que os veo ahí brichear muy tranquilos No, está haciendo... eh... Kaitrick Puedo, pero está en el otro lado La bomba está en el otro lado, muchachos What the fuck No, Ham El tío está haciendo de caer el tío desde el otro lado No, 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 no te digo, eh Se va a decir... Si tuviésemos 6, podemos brichear el lateral Que es una pasada Poder romper esa... Cámara Abra la puerta, Ferri Cámara 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 ¿Ese láser es vuestro? No ¿De dónde coño es ese láser? No ¿De dónde coño es ese láser? Tocadísima la Limi Pero se curaba, ¿no? Pero tienen... No, no, era dos que el que tenía Uno en blanca En un archivo blanca Estoy seguro Caid muertos Hermano ¡Me ha dejado blanca! Casi que vas a picar conmigo, termite Díselo, a ver Ta' close derecha, bro No escuchaste? Close derecha, ¿no escuchaste? Aí, un fin Aquí Se va para la escalera, a la izquierda. Estoy contigo. Son dos. ¿Dos dónde? En la escalera. A tu derecha, ahora. Tienes otro, eh. Izquierda, izquierda. ¡HERMANO! ¿Cuántos goos tiene esa persona, tío? ¡HERMANO! ¡Cuántos goos tiene, loco! Voy a pegar un guanta que flipa, hermano. Mira, eh. Mira, 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 mira. ¡Sofi! Osa, quítate para el coño de madre, bro. ¿Qué pasa con Sofi? Osa, quítate, osa. Sube para arriba, tío. Hermano, en serio, tengo que ir para arriba, loco. Pues se has tumbado. Espera, Cuba, espera, espera. Bueno, si está aquí Cindy, da igual. No hay nadie en principio aquí arriba, eh. Pero me parecería muy raro. Es el chiquitito por el lado de la bomba, loco. Le movemos ahora, eh. ¡Toma! Espérate, Cuba, vamos a hacer una cosa. Naranjas, naranjas. Te come nada, madre. Subo, 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 subo. Las Solis también. Las Solis también. Solo hay uno en punto. Solis muy tocada en librería, bro. Miguel, te van a subir por la zona de tú. Vale, el Orias ha bajado, ha bajado. Está en punto. Pista mocha, bro. El llave super tocado. Joder, el que va 1-4, bro. Cuba, Cuba, en el ping 5, ping 5, Cuba. Prefire, agachado. Prefire, agachado, ping 5, ping 5, ping 5, cubano. No me jodas que te la pega, loco. ¿Dónde? No me jodas. En punto, loco. Estalo todo abajo, hombre, tirándote al techo. Mira, tienes uno en el ping 5 quieto, bro. Ping 5 quieto. Por ladronera lo matas, por ladronera lo matas. Sí, sí, lo matas. Una piña, una piña carada, una piña carada. Se ha movido, ¿no? Se ha movido. Está en el ping 2, completamente. Vale, pues. Escúcheme. A vertical. La ladronera, amigo. La piña, la piña, la piña. La piña, la ladronera a lo mejor hace daño. A la izquierda. Influyela para la izquierda. No. Te está cogiendo, te está cogiendo el vertical ahí. Wow. Imagine. One v two. Puto perry, cara. Puto perry. Eres mi puto padre, bro. Esta vez están aquí abajo al loro. ¿Cómo entonces se comieron respawns? Qué cojones, tío. Pero qué coño. Hay otro más. Diana, uno de vida. En... Derecha a izquierda, baby cheats. Ahí en el... En billar. Ha abierto el back y se han mentido. Entra, entra. Entra por aquí. Y está uno de vida, ¿vale? Te piña. Te piña otra vez. Tras el mismo muro. Tira la granada. Se encarga de romper la cámara. Me han visto. Me voy papá. Ha debido de morir, eh. Está mu... Está muerta, está muerta. Está cero de vida, tío. No, no. No, no. Prepárese. Le estoy tirado, tío. Mirar si entra por aquí. Ah, no. Eres tú, coño. Eh... Luego... Algo en zorro, pero no sé si... El el S está en la brecha. No puede entrar, pero está acostado mirando. Pues que se aburra ella, ¿no? Bueno. Me van a entrar en la brecha ahora. No puede entrar ahí en la brecha, tío. Hace stream en Nochevieja. Haré stream el 31, pero no al... No al... No, por la noche. Hostia, tío. No se ve, está abierto. Dios de puta. Fenrir, prepárate para hacer wallbang aquí. Entro, entro. Ya, ya, ya. Al wallbang. Vale, se mueve. Está aquí. ¿Cuál van ahí? Pin uno quieta, pin uno quieta, bro. Pin uno quieta, dale, dale, Fenrir. Dale, dale, pin uno quieta. Ahí se fue. Se va para... Se va hacia... Tu izquierda. El Lace está aquí. Eh, Cuba. En pin uno. No te muevas, Cuba, no te muevas. A tu derecha, cubanoide. Soy yo, soy el maestro. Ah, maestro, hijo de la grandísima. Tienes al Lace quieto de pie en el pin cuatro, bro. Se mete. Fenrir, deberías hallarle un cable a tu colega, bro. A uno de los ha muertos. Plantando... Plantando en el pin rojo. No tiene ese cuadro, bro. No, no planta, no planta. Te va, te va. Te va, te va, te va. Lo van a irse. O sea, está ahí las cams. Iba a tirar. Es verdad, lo pete antes. Está quemando. Espérate, te meto os tuneado ahora. Dale, dale. Te ha pegado a la ventana un puto lesión. Me cae con mi ladre, loco. Joder, eso por ir a... Check me drones ahorita. Sí, lo tengo, alde. Alde abajo de tumba, no sé. Puerta, amigo, el puerta, puerta, puerta izquierda. Rompió el drone. Mátale ese un puto lesión. Uno detrás de bomba. Podríais comer, eh. Porque donde está mi igual, el tío... Lo voy a ir. Que a uno, eh. Puede que uno injure. Vale, loco, vale. Deberíais intentar comer, eh. Mi igual tiene cortado si os piquean desde la... Ay, se me tuvo a punto, tío. Dale, dale, dale. Permite. Podéis comer. Cuidado el de cocina, pero podéis comer, eh. Mi igual lo tienes en la puerta, al tío. Dos en esa puerta. Dos en ese pink, chico. En el pink rojo. No sabía que había otro. Close derecha. Nada, close derecha. No vienes en rojo, hombre. Si te me atracas, tres mil con giroscopio invertido y sensibilidad palpitante y te suda la arista con turbosucción en una Play 5. Ah, yo creo que le vas a sacar más partido a lo primero, eh. F. Hostia. ¿Layana? Ya en tumba. Si ese le puede tener. Destroí una carga también. Está en el escudo de la tumba, eh. Me rompe el dron, tío. No abre, eh. Pero no lo abren, eh. Vale, pues paneo, déjalo en todo escudo. Abre o no, no, ¿verdad? Me cubro la ventana, cuba. Bueno, aunque aquí no tengo mucho ángulo, pero bueno. No, dejadme la ventana. Están en larga ya de recepción, cuidado. Cuenta cómo está. Pues voy a mirar. Buen roam ese. Entra. Se metió, se metió, se metió punto, eh. No, 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 estoy aquí, estoy aquí. Pero esa es la que entró. Que entró, ¿dónde? En la ventana, chicos. De A, de A. No, 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 no. Es imposible. Otro más, dentro, punto. Espera, espera, Cuba. Tengo un dron. Espera. Vamos a jugar tranquilos. Da igual que estén en punto. El setax está aquí arriba. Todo está bien. Espera, espera, voy a mirar. Está en el, mira, en pin. Destuneo, eh. Está perdísimo el pobre. Naranja, naranja. Escadera, escadera naranja, loco. ¿Dónde está el setax? Dentro de punto, creo. Ah, arriba. Ah, lo mato, eh. Esa es buena, eh. La hoja ahí es buena, eh. En los lados, sí, sí. La tema ahí no llega ni de... Si, si. La partida más extraña. Sí, el de la izquierda. Tu trajes para ver el petróleo. El de la izquierda... ¿Qué es eso? El de la izquierda. Parte 4 de la izquierda. A closer sich luchado. Está pegando el protesto todo. Alguerdu si llegamos abajo. ¡S 283 jam. Alguerdu si llegamos acá. ¡P begging. Te es la sangre de oro. Concernos en Khmer offering.